¿Cómo andan? Está bien, acá promocionando un poquito el deporte. Exacto, porque en realidad se vienen muchas cosas para el Muay Thai, ¿no? Estamos en contacto habitual con Marcos de lo que pasa y de lo que se viene. Y hay torneos, incluso yo le decía a Nicole que le había hecho una nota, ella ni se acordaba de mí, o sea, es un tipo que la gente se olvida fácilmente. Pero se vienen, estuvieron en un mundial, se viene un sudamericano en nuestro país. Cuéntanos un poco de lo que ha sido este año o este último año del Muay Thai. El último año ha sido complicado porque nos agarró la pandemia en 2021, que no pudimos tener competencia. Y se hizo un selectivo en el centro de combate, pero fue todo preparación física, que fueron sin competir al mundial, en el cual llevamos 6 participantes a Tailandia. ¿Sin competencia? O sea, sin combates al mundial. No hubo competencia en todo el año por el tema de COVID. Y tuvimos que hacer solo la preparación física. Bien. Y fuimos al mundial y tuvimos muy buenos resultados. Hay deportistas, de los cuales dos sacaron medalla de bronce. Bien. Y después pudieron también competir profesionales dos de ellos. Bien. Nicole, ¿cuándo fue ese viaje al mundial? ¿Te acordás el mes? En diciembre. En diciembre arrancaron ahí. Y bueno, nada, me imagino que llegar, para los que hacen Muay Thai, llegar también a Tailandia, a un mundial de Bar Cidó, ¿no? Sí. Divino el evento. Sí, la verdad que sí. ¿Qué viste? ¿Con qué te encontraste así que te llamó la atención? Y con un evento que estuvo muy bueno. Hubieron pilas de competidores profesionales. Claro. Que nos esperábamos. Sí, te tocó contra, vos decías, ¿de qué país fue él? Contra Irán. La campeona de ahí. La campeona de ahí, bravo, ¿no? La campeona del mundo. ¿Y de qué edad, más o menos? Campeona del mundo, ¿también? Sí, la de ella era junior. ¿La de ella era junior? Sí. Pero, está, son rivales que habitualmente, y eso pasa en todos los deportes, ¿no? Pasa con los atletas, con los nadadores, que a nivel local no tienen de repente su rival directo, pero cuando van allá te cruzas con gente. Sí. Y a nivel de infraestructura, Marco, ¿cómo estaba la historia de un mundial? Lo que pasa es que el primer mundo se dedican a eso. Fui malacuna del Muay Thai. Es como ir a la FIFA y jugar un partido de fútbol. Claro, sí, si sos amateur, así. Es exactamente lo mismo. Y nosotros fuimos con gente que tiene entre 20 a 30 peleas, el que tiene más, y allá nos encontramos con un campeón en el mundo de One Championship, de UFC, que estaban peleando Muay Thai y amateur, porque lo permite el reglamento, y teníamos gente de 400, 500 peleas, que, está, era otro nivel. Sí, sí, es otro nivel, otra competencia, incluso muchos que viven de eso, que están becados, como deportistas uruguayos que en otras disciplinas están becados, ¿no? Que tiene esa posibilidad. El capitán Pi, que es el campeón de One Championship, peleó amateur y solo por la medalla de oro le dieron 100 mil dólares. Fui, sí, sí, sí. Nosotros no llegamos a eso, no tenemos apoyo, más allá del que nos dio secretaría, que fue un apoyo parcial, pero no llegamos a ese nivel en el cual se apoya al 100% al deportista. Claro, sí, bravo, bravo. El Muay Thai está creciendo y lo hablábamos con Marco y siempre que estamos en contacto con él, lo intercambiamos, era un movimiento urbano, cada vez más gente. Hoy en día, por ejemplo, es una cuestión que me gustaría manejar con ellos, hay muchas mujeres practicando Muay Thai, incluso MMA, ¿no? Hoy decía Marcos, hay más mujeres que hombres en nuestros gimnasios, ¿así? Sí, por lo menos en el gimnasio que yo imparto clase hay más mujeres que hombres. En el centro de alto rendimiento, en la parte de Muay Thai hay más mujeres que hombres. En el MMA se han incursionado mucho, por ejemplo, ahora la pelea que se tuvieron el sábado fueron de mujeres en MMA, que es la primera vez que veo acá en Uruguay que pelean las mujeres y de buen nivel. Ahí te tocó el debut, ¿no, Nicole? Sí, en el MMA. Porque contémosle a la gente también que el Muay Thai y MMA hay como una especie de convenio, una asociación y en el cual están haciendo muchas cosas a nivel colectivo, ¿no? Entre la Asociación Uruguaya de MMA y la Federación Uruguaya de Muay Thai lo que estamos haciendo es promover el deporte federado. Exacto. Todos los deportistas de MMA pueden participar en los eventos oficiales de la Federación de Muay Thai y viceversa, pero tienen que ser federados para promover toda la parte de atleta y que se apoyen. ¿Cuántos deportistas de Muay Thai hay federados hoy? Hasta antes de la pandemia habían 272, ahora tendríamos que hacer el censo de vuelta, porque todos los años hacemos censo, pero en pandemia, lo que fue 2020, 2021, no pudimos hacer el censo de federados. Claro, de federados, me llamó la atención, pensé que me hubiese sido bastante menos. A nivel nacional hay un par de miles. ¿Mirá? Y el tema es que no están federados y no están en el registro. Porque lo que hablamos siempre, ¿no? Que también cuesta ese paso de lo que era el Muay Thai de su origen. Bueno, es un viejo boxeo tailandés que le decíamos nosotros, algo que es ahora federate, seguir esto, este lineamiento. Seguir un par de reglas de cuidar al deportista. Ejemplo, un deportista federado implica que tiene mínimo el carnet de deportistas, hay especialistas, neurólogo, cardiólogo, otorrino, oftalmólogo, psiquiatra y deportólogo. Un deportista de nota federado no se hace exámenes médicos ninguno. Y de repente, no sé, puede tener un knockout y al mes se está peleando. Un deportista federado tiene un knockout y tiene que parar obligatoriamente un mes. Se cuida más al deportista que en esta otra parte. Y el MMA debe tener también varios federados, ¿no? En MMA también tienen bastante y ahora con el evento que hicieron el sábado pasado, que vino un promotor de UFC, del Top Team América, vino al evento y les gustó el evento, o sea que van a tener mucho más adeptos. Bien. ¿El evento, dónde fue el evento? En el centro de combate. ¿En el mismo centro de combate de acá? Sí, todos los eventos de MMA y lo que es Muay Thai se van a empezar a hacer en el centro de combate. ¿Centro de combate acá de propio, de la Secretaría de Deportes? De propio de la Secretaría de Deportes. ¿Cuándo arrancaste, Nicole, con esto? Con esta aventura. Hace tres años. ¿Hace tres años ya directo con el Muay Thai o hacías otra cosa? Sí. No, solo Muay Thai. ¿De una con el Muay Thai? Sí. Recién ahora estás como empezando a abrirte un poco, porque me decía Marcos que además del Muay Thai, ahí veíamos a alguna de tus compañeras también, ¿estás haciendo alguna otra cosa? ¿Jiu-Jitsu? Jiu-Jitsu. Sí. Porque además con esta asociación de Muay Thai y MMA tenés que adaptarte también. El piso se te viene arriba, ¿no? Sí, la verdad. ¿Y por qué te surge eso? Porque vos me decías, mis padres no hacían. ¿Cuándo te surgió? O sea, lo veías, te gustaba. ¿De dónde es que te nace el hacer Muay Thai? Empezó de Marcos, pero yo antes de ir con Marcos entrenaba con mi padre en corte. Nos pasábamos pegando y eso. Y nos hacíamos ya. Pero te gustaba entrenar eso. O sea, pero no lo viste en ninguna película, no te surgió en ningún lado. No, miraba a la tele. Yo tengo una hija que vio en una película, un chelo y quisiera estudiar chelo, por ejemplo. Mirabas a la tele. Miraba a la tele en la tele en una. Y dijiste, va, me gusta, mirá cómo se mueve. Sí, fui a probar con Marcos. Me gustó. Y quedaste. Y seguí yendo. Y en ese momento cuando llegaste, Nicole, capaz que eras la única chica o había más. No, había. Ya había más. Sí. Y ahora, el otro día fui y había más, ¿no? Sí, ahora hay más. Ahora son... ¿Y cómo ves? Porque el entrenamiento de Muay Thai me imagino que supone también una determinada personalidad, ¿no? El entrenar deporte, hacer ejercicio deportivo y además aprender una técnica de golpe, un movimiento. Sí. ¿Cómo la llevaste eso? ¿Arrancaste hace poquito? Sí, sí. Fue hace muy poco. ¿Te fuiste adaptando rápido? Sí. Bien. Y después lo otro, soportar golpes también, ¿no? Más que los golpes, es la rutina diaria. A ella, como es deportista federada y que está compitiendo a nivel internacional, hacemos que a las 8 de la mañana se levante de lunes a viernes y entrene en el centro de combate de 8 a 10. Después se va a la casa. Después tiene que estudiar a diario, ya sea estudiando o haciendo sus deberes en la casa. Claro, sí, sí, lógico. Vuelve a 5 y media a entrenar, que eso entrena el otro gimnasio. De 6 y media a 7 y media hace Shishiksu. De 8 y media a 9 y media hace Muay Thai. Y así es de luna a viernes. Puede descansar sábado y domingo, que le dejamos a otro. Sí, puede descansar. Claro, estamos hablando ya de a poco y con muy joven edad, te estás convirtiendo en una deportista de alto nivel en el sentido del entrenamiento. Estamos hablando de doble horario, de varias disciplinas. Eso es una idea y una convicción. ¿Cómo te nace? ¿Se lo dijiste a Marco? Che, yo quiero dedicarme a esto al 100% o es una cosa que no la pensás mucho y lo haces? No, me gustó y tal, sí, le dije a Marco que quería subir otro nivel y eso. Claro, porque una cosa es ir y capaz que tener una tarde o formar parte de esa rutina y otra parte es decir, vos, ¿me di con serio? Tenés una parte social, que es cuando vas al gimnasio para divertirte, para desestresarte, para estar bien físicamente y después tenés la parte de competencia, la parte de competencia del opuesto a lo social. Ya te cambia y hay mucha más exigencia. Aparte después te tenés que cuidar en tu casa, me imaginas, con la comida, con esto, los fines de semana. Los padres lo saben, no hay joditas, hay que cuidarse para la competencia. Bueno, nada, está bárbaro, ¿no? Uno a veces piensa en lo que son esas decisiones de los deportistas, sobre todo cuando son jóvenes. Siempre ponemos ejemplo de los nadadores, ¿no? Lo que es el entrenamiento del nadador que está solo mirando el fondo de la piscina seis horas, ¿no? Y me imagino que para mejorar también en la técnica de cualquier arte marcial, tenés que estar horas capaz para determinado movimiento. Sí, ella, por ejemplo, que la tuvimos un año haciendo exactamente lo mismo, ahora la tuvimos todo el mes. Y no aburrirte en eso, ¿no? Sí, también. Tenés que estar convencido. Tenés que estar la misma técnica para ir a MMA. La misma técnica todos los días. Estaba con un tobillo roto, igual tenía que ir. Ah, porque no podía dejar de entrenar. Así es Marquito, tenías un tobillo roto y tenías que ir igual. Lo único que no entrenaba con esa... Tenés que agarrar la selección, vos. Que decía, ah, no querés jugar, le decís al pibe. No querés jugar con el tobillo roto. Lo que pasa es que ella se dedica a esto. Y las oportunidades, por ejemplo, la primera de MMA del otro día en la tele, de Invictus de Luz, que fue la primera vez que se hizo acá, la ofrecieron un mes antes. Y si no está entrenada, no sirve. Por ejemplo, por tener 17 años... ¿En eso fue donde debutó? Sí. ¿En esa pelea contra una chica federada de MMA? Ahora tenía la oportunidad de participar en México, en el Panamericano de MMA, porque gustó, pero tiene 17 años. Entonces va la otra chica, que tiene 18 años. La que fue al Mundial también. Bien. Competencias internacionales. ¿Cuándo fue la primera, Nicole, la tuya? Estamos haciendo trabajar la memoria, Nicole. ¿Cuándo? No, en Brasil. ¿En Brasil fue la primera? Sí. ¿Y qué te acordás de ese momento? Estuvo muy bueno todo. ¿Contra quién fue? ¿Te acordás? La primera contra Brasil. ¿Contra una brasileña? ¿Y? Y gané. Bien, le levanté. Es como si lo subiera, está producido, está producido. Si me decían perdidas, le tiraba todo abajo. No, no. Salí campeona sudamericana. Saliste campeona sudamericana en ese torneo. ¿Y tenía cuánto? 17 años. No, pará. 16. 16. 16 años. ¿Y después de ahí tuviste dos o tres competencias más? No, después la volvió para Uruguay. Hice una pelea más para lo que decíamos del tema de pandemia y todo eso. Y después se vino al mundial. Interna entre gimnasio y después se fue al mundial. ¿De qué se viene sudamericano? En el mes de octubre va a ser el sudamericano del Muay Thai en nuestro país. Es un evento que la intención es poder seguirlo, cubrirlo, tener la posibilidad de que el Muay Thai llegue también para que haya más de esos 300 federados que hay actualmente. O como dice Marcos también a nivel país, capaz más de miles. ¿De qué se viene el sudamericano? El sudamericano después de 10 años, que lo vamos a repetir de vuelta en Uruguay. Ya nos tocaba hace un par de añitos atrás, pero esta vez no se exigieron que lo hicieramos acá. Bien. Y va a ser 21, 22 y 23 de octubre. Tenemos 9 países confirmados. Y va a ser dentro del centro de combate. Ahí va. Eso te iba a decir. Locación, logística, centro de combate. Centro de combate, chequeo médico, todo con el equipo de médicos del centro de combate. Bien. Apoyo de secretaría. Apoyo de la secretaría de deporte. El centro de combate, recordemos que ustedes ya tienen su espacio ahí, ¿no? Sí. Ya uno llega y tiene la posibilidad de entrenar determinados días, pero lo pueden hacer. Sí, todas las artes marciales tienen sus 200 metros de área específica de entrenamiento, más todo lo que es la infraestructura, que tiene pesas, bicicletas, diferentes materiales para trabajar. Ahí va, gimnasio, tatami, etcétera. Y armarán para ese sudamericano algún lugar específico y me imagino para que vaya la gente. Sí, para el sudamericano vamos a armar tres rins de boceo y vamos a armar tres áreas de competencia donde se va a cerrar el SEDEC solo para el sudamericano. Bien, el sudamericano es únicamente Muay Thai. Solo Muay Thai. Ahí no van a haber eventos de MMA ni ninguna de estas cuestiones. No, no, específico solo Muay Thai. Bueno, bien. ¿Y qué más, Marcos, como para promocionar así este año? Para promocionar es la muchacha que estaban viendo ahora en la tele, que se va para México, que es Francesca de Bagley. Sí, tiene 18 años, es su primer debut también y es atleta de la Federación Uruguaya de Muay Thai, pero salió clasificada para ir al Panamericano de MMA con el convenio que tenemos con la Liga de MMA. Y lo otro que te quería mencionar también, porque ahora se me vino, es que Nicole seguramente, y si los padres la dejan, va a poder ir a entrenar más allá a Tailandia. Sí, Nicole tiene la oportunidad junto con Francesca de ir a Tailandia en mes de diciembre y quedarse por un año con un contrato. Mirá. Siempre y cuando aprenda inglés, que tiene que aprender inglés. Hello, my friend. Vos decíle eso y entrás ahí, después vemos. Y después de eso... Escuchame, los jugadores de fútbol que llegaban allá a jugar a Inglaterra, no sabían, sacando a Forlán que dio la conferencia en inglés, el resto no sabían ni cómo se decía Papá Frita. No, pero nosotros queremos que todos los atletas vayan seguros. Bien, está buenísimo. Y ahí como en ese desarrollo integral del que mencionás, que te interesa seguir con ellos, que estudien, que vayan, te metés en ese tema. Sí, me encanta y además, si puedo ir a apoyarlos, voy a apoyar. Ejemplo, en esta ocasión me toca llevarlos, estar un maestro en ellos y volverme. Y ellos se quedan. Pero se van a quedar con mis maestros también, que son de un campamento que es Sutay, en Puke. Bien. Y son los mismos que me hicieron la carrera a mí y a muchos campeones del mundo. Mirá que marco, buenísimo. Y Nicole, estás recopada. Sí. Bien. ¿Ya tenés el OK familiar? Sí, estamos ahí. Estamos ahí, se están negociando. ¿Qué te iba a decir? ¿Y inglés ya empezaste? No, todavía no, pero va a empezar. No, ahora tiene obligación todos los sábados, contratamos a una profesora de inglés para que aprenda inglés. Y sí, en el liceo, algo te tiran, pero siempre es muy poco, cuando te da para ir a hablar. No le das para ir a hablar y se va a quedar solo un año. O sea que... Sí, sí, tenés que manejarte. Entonces, nada. Bueno, gracias por estar a los dos. Gracias, Marco. Gracias, Nicole. Suerte. Y bueno, nada, como siempre, la intención es tener desde el lugar que nosotros podamos las puertas abiertas para difundir el Muay Thai. Nos ha sorprendido mucho toda la carrera que ha hecho Marco, se lo hemos valorado durante mucho tiempo. Haber logrado el armar una federación de Muay Thai, capaz que en 20 años los que estén digan, mirá, ¿te acordás allá en 2017 cuando a un pibe se le ocurrió ir a hablar a los gimnasios? Así que, bueno, nada, felicitaciones, Marco, y adelante con el Muay Thai. Que siga. Bueno, muchas gracias, Martín, por el apoyo y por la difusión del deporte. Y estamos a las órdenes, para lo que precisen. Muy bien, nosotros dejamos por acá concentrados, al menos por ahora. Venimos en un ratito. ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!